¡Qué caramba! ¡Ánimo, mi gaude! ¿Cómo estás? Soy Pilos, el gitano de la cumbia, para mandarte una felicitación, un abrazo fuerte, fuerte. Hoy, que es tu cumpleaños, mi hermanito, que Dios te siga bendiciendo por muchos, muchos años más. Y aquí están las mini mañanitas gitanas, con todo mi aprecio, mi hermano. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio! ¡Levántate ya, mi gaude! ¡Mira que ya amaneció! Con todo mi aprecio, mi camarada y amigo, Gaude, que sigas cumpliendo mil años más. Muchas bendiciones de parte de tu amigo, Pilos, el gitano de la cumbia. Que sean muchos años más de bendiciones. ¡Huepa, huepa! ¡Qué caramba! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa!